Reinas del Caribe eliminan a China y se acercan a clasificación de París 2024. Tras los resultados del sábado, solo la República Dominicana y Holanda se mantienen en contienda por el segundo boleto a París y lucharán por él en un enfrentamiento directo el próximo domingo. Tras derrotar a Serbia el viernes, la República Dominicana cosechó otro sensacional resultado el sábado al imponerse por 3-1, 25-23, 21-25, 25-14, 25-14 a la poderosa China y dejar fuera de combate al equipo local. El primer set del partido fue el más interesante. La ventaja cambió de manos varias veces antes de que la opuesta Dominicana Gaila González rematara para el 25-23 ganador. China reaccionó de inmediato, tomó el control del segundo set y mantuvo el ritmo para igualar el partido después de 25-21. Los siguientes dos sets, sin embargo, fueron completamente unilaterales, con las reinas del Caribe dominando en la cancha hacia dos victorias 25-14. Las dominicanas cometieron más errores no forzados que sus rivales, pero lo compensaron bien en ataque, 60-43 en remates, y en el bloqueo, 10-4 en remates. Brayelín Martínez estuvo una vez más encendida y aportó el máximo del partido con 25 puntos, incluyendo un ace y un bloqueo. Gaila González añadió otros 21 puntos, consistentes en dos aces y 19 mates en ataque, incluido el ganador del partido. John Keira Peña anotó 16 puntos, mientras que la jugadora más prolífica de China, la exterior Li Jinbin, anotó 11 veces. Gaila González